...pública que he renunciado al cargo de Presidente Ejecutiva del Seguro Social de Salud a pedido de este gobierno. Por transparencia y respeto a los más de 11 millones de asegurados, paso a detallar los motivos de mi renuncia. Primero, he visto humillado mi honor y mi impecable trayectoria profesional, de más de 20 años como servidora pública, en pleno cambio de gobierno y en medio de una inestable coyuntura política, producto del aparente copamiento en cargos estratégicos del Estado por los grupos de poder. Soy objeto de una infame campaña en la que el poder político utiliza la DIVIAC de manera abusiva y arbitraria en mi contra, ejecutando acciones como el allanamiento de mi domicilio y el de mi gerente, sin existir una investigación prolija ni pruebas. Tal como lo han expresado abogados y periodistas que analizaron este caso, se evidencia una intención de persecución política inaceptable, basándose en conversaciones de personas externas. Estoy en total desacuerdo con el inminente intento de tomar el Seguro Social en perjuicio de los más de 11 millones de asegurados, bajo la fachada de una integración del sistema de salud, sin tener en cuenta su financiamiento, careciendo de un sustento técnico y constitucional. Dejo constancia que toda mi gestión se caracterizó por el respeto absoluto a la ley y mi comportamiento honesto y trachable, como es de conocimiento de la opinión pública, lo que quedará sentado sin duda al término de las investigaciones de estas denuncias impundadas. Entrego el cargo con la frente en alto, porque en mi gestión, esa luz se enfrentó con valentía y absoluta.